Presentado por 4G LTE de UNE, vuela de verdad a la velocidad 4G LTE de UNE, el primer 4G LTE de Colombia, vuela con el MiFi Cuanta. Las aplicaciones móviles enfocadas en compartir contenido efímero son cada vez más populares. Las más conocidas son Snapchat, Stingshot y Mirage. Ahora llega al mercado una que se enfocará en la rapidez, permitiendo compartir fotografías con sus contactos en un abrir y cerrar de ojos. Shoutout es el nombre que recibe la aplicación y está disponible por ahora para dispositivos iOS de Apple y usted la puede descargar gratuitamente desde la tienda virtual App Store. Para poder acceder a Shoutout debe registrar un correo electrónico o conectar su cuenta en Facebook. Luego le pedirá que configure su perfil. Cuando abra la aplicación, la cámara de su dispositivo iOS se encenderá y únicamente tendrá que pulsar en el perfil de cualquiera de sus contactos que aparecen en la ventana principal de la aplicación para enviar la fotografía de manera instantánea. De forma opcional, antes de tomar la imagen podrá agregar filtros que se aplicarán a la fotografía de manera automática. Igualmente puede escribir un mensaje o incluir emoticones en su instantánea. La aplicación se basa en el contenido efímero, por lo que una vez usted haya visualizado una imagen recibida, no podrá volver a hacerlo. Shoutout no solo permite enviar fotografías a sus contactos de manera separada, sino que también puede enviar imágenes a grupos de personas que podrá configurar de forma manual. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!